Serias Alimentación y formatos adaptados a las características de cada hogar. Con este objetivo, la compañía dispone de unas modernas instalaciones en Madrid por su situación logística estratégica, con una capacidad productiva de más de 70 millones de kilos anuales, que sitúan la empresa a la cabeza del ranking de compañías del sector por capacidad de producción. Seriasa apuesta por la innovación. Sus instalaciones de última generación tienen un alto grado de automatización en los procesos productivos que conectan las distintas áreas de producción, envasado y preparación de pedidos de carne, charcutería y empanados. La innovación tecnológica ha llevado a Seriasa a ser la planta más moderna y eficiente del mundo en el procesado y distribución de alimentos. 24.000 metros cuadrados en los que dispone de una cadena de producción con 30 líneas de envasado que basan sus sistemas de trabajo en la filosofía Lean Manufacturing, que facilita la entrega de productos solicitados en tiempo, cantidad y frecuencia, adaptándose a las necesidades de cada uno de los clientes. La calidad y fiabilidad de los procesos asegura la frescura de cada producto hasta llegar al consumidor final. Su principal activo es el equipo humano de profesionales, integrado por personas jóvenes, dinámicas e innovadoras, unidas por el objetivo común de hacer la vida más fácil y cómoda al consumidor. La exigencia en la seguridad alimentaria es el compromiso diario de Seriasa Alimentación. El diseño de su planta permite el envasado de productos ecológicos y la homologación por las normativas de calidad para la distribución internacional más exigentes. Es, además, la primera empresa española en conseguir la certificación de carne de Irlanda. La compañía está comprometida con el desarrollo sostenible y la protección de su entorno. Un claro ejemplo es la recogida de aguas pluviales para su posterior uso en jardines, así como los sistemas de eficiencia energética que incorpora en sus instalaciones. Seriasa procesa más de 400 productos de alimentación. En charcutería, jamones cocidos, embutidos, fiambres y quesos recién cortados. Todos ellos se conservan en el envase más adecuado, manteniendo siempre su sabor y aroma con diferentes presentaciones adaptadas a los lineales de libre servicio. En carnes, adobados, hamburguesas, albóndigas, carnes picadas, longanizas frescas, carne fresca de vacuno, porcino y ovino envasada al corte, así como una amplia gama de empanados sin gluten. Productos que destacan por su calidad y sabor únicos en el mercado. Con formatos y variedades diseñados para su disfrute donde quieras y cuando quieras. Seriasa Alimentación. Hacemos tu vida más fácil.